Yo pertenezco a un sector de la población que se dedica a la docencia, se dedica también al emprendimiento digital y, como podéis ver, a la música. Entonces, como mujer valiente, espero que podamos poner todos y todas este broche final a este acto en el Día de la Divindicación de la Mujer. Así que, gracias. 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 Gracias.